Referente al tema de las fiestas, venimos teniendo un incremento en pie de fuerza y esperamos que desde la ciudad de Medellín, en el departamento de policía de Antioquia, sean generosos con nuestro municipio a la hora de asignar personal para que nos acompañen en nuestras tradicionales fiestas del cacique Tone. No es un secreto que estas actividades son atractivas para los que les gusta lo ajeno. Sí, entonces nuestra recomendación es no salir con alhajas, por así decirlo, con elementos de valor, informar oportunamente de cualquier situación que se esté presentando. Como decía ahorita lo del taxi, son vehículos que venden desde otro municipio, efectivamente pues la gente logró identificar que se trataba del municipio de Caldas, nos ponen en conseguimiento a esta situación. Entonces si ven vehículos que no son de acá del sector, del municipio, personas sospechosas, vehículos parqueados al frente de las viviendas, o sector bancario, comercial, nos sirven oportunamente para poder adelantar los respectivos controles y evitar de pronto situaciones de hurto u otras anomalías que afectan la seguridad y tranquilidad en nuestro municipio.